Nosotros cosechamos allá, el camión llega acá lo que es madrugada temprano, todo llega paletizado, se descarga y se muele. El proceso es, esta máquina es la que hace, desgrana la uva, nosotros volcamos por la punta de la máquina el cajón, esto tiene una paleta adentro que golpea el racimo, desgrana la uva, en la batería de acá de abajo cae lo que es la uva ya desgranada y por la parte de atrás de la máquina sale lo que es el vástago ya limpio, nosotros cuando hacemos un vino blanco, un dulce, un torrontés, nosotros desgranamos, de esta máquina pasa la prensa que tienen ahí, en esa prensa sacamos únicamente el mosto, el jugo, ese jugo se lleva al último nivel a unos tachos de enfriamiento para clarificar ese jugo, sacarle todas las impurezas que pueden haber y de ahí comienza el proceso de fermentación de lo que es vino blanco, lo que es un vino tinto a nosotros también se desgrana la uva pero esa uva va directamente a la pileta para que, para que nosotros le podamos extraer a la cáscara todos los colores, tanino, todo lo que necesita un vino tinto, se le extrae la cáscara una vez que se extrajo todas esas propiedades que tiene la cáscara, se larga ese vino a unas piletas que tenemos subterráneas abajo, ahí termina su fermentación el vino y lo que quedó arriba se hace un segundo prensado, ese es un vino de guarda, generalmente se lo ocupa para la destilación, ese tipo de cosas, más o menos ese es el proceso de lo que es la elaboración de... ¿Cuánto tiempo pasa un vino hasta ser vendido, hasta llegar al cliente? Y generalmente nosotros elaboramos, lo guardamos, ese vino va a guarda, descansa a granel, ahí se lo va controlando todos los meses como va evolucionando, al fin de año se lo embotella, esa botella se la guarda en unas piletas que tenemos y ahí descansa alrededor de seis meses en adelante y de ahí empiezan a sacar las botellas para ir etiquetando, ir preparándolas para alargar al mercado. ¿El vino más joven cuánto pasa el... Y generalmente tienen un año y medio más o menos. ¿Y los que más tiempo, los más longevos? Y de ahí tenemos lo que son reservas, que eso ya llevan un año en barrica, una vez que se fraccionó ese vino, va en una pileta guardada también, generalmente se lo guarda un año más y ya así sale la venda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ahora sabemos que están ampliando un poquito más, están atrayendo a los visitantes, están instruccionando con el tema del turismo, con las artes, están armando unas nuevas salas, con las artes, ¿podrías hablar un poquito de eso? Estamos armando la sala de degustación ahora, un poco va a tener este... Vamos a ponerlo, son máquinas viejas que teníamos, más o menos una muestra. Y bueno, y estamos armando ahora muestras de obra de arte con Saul Guzmán. Ya hicimos una. Igual, yo calculo que en poco tiempo, pudiéramos armar otra más. Igual, es cuestión de ir acomodando. Ahora, para finalizar, ¿cuántas variedades de vino tenemos? Nosotros tenemos, en varietales tenemos lo que es Malbec, Bonarda, Blend de Tintas, tenemos Torrontes, Torrontes Rosé, Blanco Natural Dulce y lo que es Mistel. Y Champagne, que generalmente Champagne sacamos, estamos sacando ahora y este... es orgánico. Bueno Marco, muchísimas gracias.